Música Música Muy buenas chavalitos aquí delante de F77 Yo tenis siete con este nuevo video chavales de este gran titulo con The Strike Y bueno pues hoy vamos a jugar a esta modalidad porque ehhh No se que carajo hice el Contre me ha puesto mundos nuevos Y bueno pues vamos a probarlo Este es el primer video ya empecé pillando ya me cago en diez mil años No importa, no importa chaval, aquí nos dejamos y nos pudojamos, si no es el capullo ese que nos mató a la madre con el tranche, es que me cago en 10.000 años de ese tío chaval, me cago en 10.000 años, madre mía Willy, madre mía Willy, lo que se le va a ver si no, no, madre mía Willy, lo que se le va a hacer, vamos, todo libre madre mía, doble, que somos los cranks, venga teniendo más vista, a la idea ya te he visto capullo, madre mía, madre mía, muy buena mi compañero y este, a la que no puedo comprar bala, madre mía, tengo, este, este, hubo un vídeo que he subido, madre mía, y bueno, pues ya cuántas bajas llevamos ya, llevamos cuatro bajas, no está nada mal, no está nada mal, no está nada mal chavales, para hacer realizarme en este grave jod utilis, vamos, madre mía Willy, madre mía Willy, hoy ¡Ojo el arte! Quírate, macullo Si me van a reventar, si me van a reventar, todo se debida y me estoy jugando Todo se debida y me estoy jugando Acá no estamos con las tonterías macho que ellos ¡Madre mía, Willy! ¡Madre mía, chavales! ¡Me cago en Dios! Venga, vamos a hacer la de... Una técnica que yo llamo, y es muy lente popularmente La envolvente como el pargar, chavales Me ha visto un capullo ahí con mala cara Venga, capullo, ya mate ¡Venga, capullo, ya mate! ¿A otras vamos o voy a perder? ¡Capullo! ¡Bala, chavales! ¡Lincovo, que es mi gana! ¡Madre mía, que nos matan a los dos, chavales! ¡Flipante, eh! ¡Flipante! Madre mía, la que se te va a ir para encima, hijo, la que se te va a ir para encima, es que no va a ser ni medio normal, chavo. Madre mía. Madre mía. Madre mía, ojo ahí, Dante. Venga. Venga, salta, 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 que te vas, pero no, ni un pedazo, tío. Madre mía, madre mía, madre mía. Nos cargamos. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía, chaval. Madre mía. Tremendas web monta nos estamos haciendo, eh. Tremendas web monta nos estamos haciendo por ese propósito. Uu, uu, adiós. Voy a... Venga, 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 asómate, asómate, que te hay una... Venga, asómate, que te hay una... Venga, asómate. Cucoo. ¿Y el tío que estaba acá, chaval? Ya lo he visto. Tremendas web monta nos está en el camino. Pero no estoy en el camino. No tengo en el camino. Y me está guiando. Vamos, chavales. Vamos, chavales. Se siente la tensión en el aire ya. ya hay que dar las tonterías y irnos a atacar frente a frente mis compañeros se van por el otro lado porque son tontos me dejan a mi solo y es capaz que estos tiendes van por aca todos madre mía que se sacan la parte de mis compañeros eh y el otro capullo venga madre mía tío que esta ronda se le... ah lo que me ha pasado ah lo, lo, lo he considerado así que mi compi me ha pasado pero madre mía hola chaval pero el que ese tío siempre es el que me toca los huevos chavales me cago en 10.000 daños tío ya me están tocando mucho los huevos estos ladrones y me han, y me ha pasado uno de mis compis y me han, y me ha pasado uno de mis compis y pala pero es que me cago en... ya chavales fuera ya la tontería la puta ven acá cabrones que os voy a reventar a tu y dos voy a descansar madre mía madre mía madre mía chavales madre mía chavales tontería la puta hijo madre mía que pasa mi compañero que es remontada hijo que es remontada es que ya, es que ya nadie me va a tocar los huevos ya chavales es que ya voy a reventar a todo el mundo ya está ya estoy viendo mi primera víctima hijo mío la virgen chavales la virgen contigo que te vas a ver en tope con pie madre mía vamos 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 a tope a tope a tope venga 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 chaval venga chaval venga chaval venga chaval vamos a hacer otro capullo ala chaval, la que me ha metido chaval, vamos a usar la técnica del sigilo vamos a usar la técnica del sigilo y después atacamos a lo bestia venga, primero sigilo después bestia chaval sigilo mi compi, madre mía mi compi ahora que mi compi está por pasarme nada más le quedo una baja y me pasa nada por aquí madre mía madre mía, cabrón, venga venga chaval el 2 ya puso esa parte de silencio porque estaba muy concentrado chaval no me quería desconcentrar y después me va a matar ese papuyo venga, nos venimos por este lado madre mía, papuyo, toma a tu casa por aquí veo uno madre mía, que creo que venga venga, madre mía, otro, otro que pilla otro que pilla oh, los 3 que pillan un pull team, macho venga un pull team madre mía, que es eso venga ya venga, venga, venga madre mía, que es eso madre mía, que es eso Pero madre mía Willy, otro full team macho, venga, 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 dos full team seguidos, tremenda remontada, nos hemos, y además, tremenda partida que nos estamos sacando chavales, tremenda partida, y vamos a terminar esto a lo grande, Ese capullo esta jodido, esta jodido, esta jodido a mi compi, ¿Qué pasa crack? Madre mía crack, se te han jodido, eh, y te quedan los tres vivos, oh, puta vida, cojo de antiguo, que me tienen a cojo al lado, tío, venga, vamos a ver si no podemos liberar de esta, Me he quedado paralizado, macho, guay chaval, venga, venga ya, vamos, 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 ahí te ayudo a mi compi, venga compi, por acá no, Vengan por acá, rojuyo que te he visto, madre mía, mi compi está a tope, eh, a tu casa, hijo mío, a tu casa, yo le quería tocarlo a mi compi, eh, y bueno chavales, espero que os haya gustado este video, que os lo metí este botón de like, y nos vemos en la próxima aventura chavales, chau chau. ¡Suscríbete al canal!